Walter Centeno no logró conseguir su pase a la final del torneo. Sus puntos débiles fueron atacados de manera muy inteligente por el estratega florence José Yacone. La táctica fija fue fundamental para que Herediano celebrara en casa ajena. Centeno, sin entrar en polémica, no quiso referirse a cuál equipo era mejor en la serie. Un zaprisa con planilla limitada, reflejado en los tiempos extras, cuando Walter renunció al cuarto cambio. Y felicitar al Herediano que pasó, al entrenador, a sus jugadores. Yacone, ¿qué te puedo decir? Son cosas que eran viables, llamémoslo, ¿verdad? Yo salgo muy contento con el esfuerzo de los jugadores. La verdad que hasta lo último hicieron el gasto futbolístico necesario y terminamos cansados. Para nadie es un secreto. Tengo jugadores sumamente golpeados. Pero no es excusa. No pudimos ganar la serie, así que, bueno, no puedo excusarme en eso porque era consciente de todo eso, ¿verdad? Y jugamos con todo eso. Centeno se muestra optimista de cara al futuro. Esperanzado incluso en llegar a un Mundial de Clubes el próximo año, con su participación asegurada en el torneo de CONCACAF. Ahora tengo tiempo. Voy a hablarlo con Víctor. Y nada más. O sea, Zapriza está por mejorar siempre. Necesitamos ser campeones. Para nadie es un secreto. Y no, para eso vamos a tener tiempo, vamos a analizar bien las cosas, vamos a valorar a cada jugador. Y vamos a ir en busca de lo que sea mejor para Zapriza. Zapriza de momento no indica cuándo arrancará su pretemporada. Lo que sí es seguro es que en los próximos días se entrará en evaluación a toda la planilla.